La solución rápida pudo convertir el base de regatas. Huelan, Vicens lo hace pasar de Alergo a Potrillo, Huelan, Fierro en 45, 1, 2. La marca de Arengo, Huelan lo usa Vicens, Fierro nuevamente en... Huelan, 7, Huelan por arriba de Arengo, nada, Fierro con Hogan. La gana Mariano, directo al aro, tablero y adentro. Doble, salida para Instituto, Huelan, mano zurda, Fierro desde la línea de base. Doble de Instituto, pelo. La marca de Arengo, corte de Fierro, Vicens, Fierro, ese es su tiro Mariano. Huelan, rompe, Fierro desde la línea de base, ese tiro no lo falla. Huelan, rompe, Fierro desde la línea de base. Huelan, rompe, Fierro desde la línea de base.